hola qué tal amigos de los reportes de aquí emilio y barra de instalaciones del cdc donde los tigres regresaron a entrenar previo a su partido de león de este sábado en punto de las nueve de la noche aquí la información los tigres regresaron a entrenamiento después de su partido el fin de semana pasado frente a juárez donde quedaron 1-1 y ahora se enfocan meramente el partido de la jornada 3 frente al león en la cancha del estado universitario este sábado en punto de las 21 horas fue en punto de las 9 20 horas de la mañana que los felinos se dieron cita en el cdco de la ciudad de san nicolás de los garza para empezar su entrenamiento y dar por terminado al mismo día a las 10 y media de la mañana las novedades con el equipo de robert antes y boldi fue la vista de entrenamiento de jordi noski y jordi caicedo además de la ausencia de andré periñac y el regreso a las canchas después de su lesión de sebastián córdoba quien meramente se dedicó a tratar apartado del equipo por unos 20 minutos el día de hoy estuvo marcado por la separación de los equipos el cuadro titular se dedicó a hacer toques de balón y a tratar de ellos separados mientras que los suplentes y los juveniles se dedicaron a jugar una cascarita entre ellos para ahora solo deportes emilio ibarra hasta luego